Bueno, siendo las 4 de la tarde en Ciudad de México, 3 de la tarde en Costa Rica, damos inicio a la sesión número 5 del Coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana. En primer lugar, les damos muchas gracias a los asistentes a esta sesión. Ya estamos cumpliendo ya un semestre, ¿cierto?, desde que comenzamos. Ya hemos recorrido un camino interesante, importante, hemos tenido varias experiencias que nos han ido dejando varias enseñanzas. Y entonces les voy a compartir un poquito de qué se trata esto de la Comunidad Geogebra Latinoamericana y el coloquio para luego dar paso a Camilo Zúa desde Colombia como moderador de esta sesión y William Poveda como ponente de la misma. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Para contarles que la Comunidad Geogebra Latinoamericana es un grupo de personas de países de Latinoamérica que nos organizamos, nos juntamos, nos articulamos para visibilizar lo que hacemos en Latinoamérica utilizando Geogebra, ya sea para la investigación, para la enseñanza, para la creación de recursos. Y la idea es visibilizar lo que hacemos cada uno de los miembros de la comunidad y articularnos como una comunidad, justamente. Y uno de los proyectos que tiene la Comunidad Geogebra Latinoamericana es el coloquio. Entonces, tenemos otros proyectos, ya se los iremos contando. Por ejemplo, este mes fue otro de los proyectos del área académica de la Comunidad Geogebra Latinoamericana que es un grupo de discusión en la reunión latinoamericana de matemática educativa. Ahí estuvieron algunos de nuestros miembros, estuvieron discutiendo con la comunidad y ese evento se da cada año, entonces ya llevamos tres ediciones. Y este evento, este proyecto del área académica también, que es el coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana, es un evento que se realiza de manera mensual y también en línea, en donde miembros de la comunidad comparten sus experiencias, como ya les comentaba, en investigación, en docencia o en la creación de recursos. Y nos pueden encontrar así, como Comunidad Geogebra Latinoamericana o, en nuestro nombre corto, Geogebra Latino, en cualquier plataforma. Nos pueden encontrar en nuestro perfil de Geogebra, en nuestra página de Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Ahí en YouTube es importante, vamos dejando los videos de todas las ponencias del coloquio. Todas las ponencias y el video completo. Entonces ahí ustedes pueden acceder a todas las ponencias en el momento que ustedes quieran. Y un proyecto que vamos a lanzar en algún momento es la versión en podcast del coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana. Entonces, en caso de que quieran ir escuchando las sesiones cuando vayan conduciendo o cuando vayan en el transporte público, ya va a salir disponible. Va a estar en Spotify, en iVoox y en Google Podcast. Así que prontamente les estaremos comentando esas novedades. Y, bueno, los dejamos invitados a que se conecten en nuestras redes sociales. No busquen así, Geogebra Latino o Comunidad Geogebra Latinoamericana. Siempre estamos muy gustosos de recibir sus comentarios, sus sugerencias. Si les parece interesante algún tema que les gustaría ver en las ponencias del coloquio, también, o algunas ideas de proyecto que quieran hacer con nosotros, con la comunidad, estamos abiertos a recibir sus mensajes. Bueno, y como dice aquí la primera publicación, ¿cierto?, de nuestra página de Facebook, el día de hoy, tenemos la quinta sesión del coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana, en donde nos va a acompañar en la moderación el profesor Camilo Sua, de Colombia, y en la ponencia nos va a acompañar el profesor William Poveda, de Costa Rica. Así que los dejo, doy el paso a Camilo para que nos pueda contar de la ponencia y de la sesión de este, la presente sesión del coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana. Bien, gracias, Sergio. ¿Me escuchan bien todos en este momento? Sí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, nuevamente, bienvenidos todos a esta quinta sesión del coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos al profesor William Poveda, de la Universidad de Costa Rica. Él nos va a hablar el día de hoy sobre la resolución de problemas matemáticos en Geogebra. Lo que vamos a hacer a continuación es una breve semblanza del profesor William y un resumen de la conferencia para que todos nos pongamos a tono. Al final, hagan unas indicaciones para las personas que quisieran interactuar con el ponente y en la parte final de la ponencia pues habrá un espacio para las preguntas. Bien, en primer lugar, el profesor William Poveda es un máster en matemáticas de la Universidad de Costa Rica. Él además realizó sus estudios de doctorado en matemática educativa en el Centro de Investigaciones Tan Avanzadas, INVASTAB, en México. Su línea de investigación se centra principalmente en los ambientes de aprendizaje, en la línea, en línea, en un entorno de resolución de problemas y el uso coordinado de tecnologías digitales. Dentro de sus participaciones más relevantes en eventos académicos se encuentra una versión del PME, la cual se realizó, bueno, esta y otros eventos realizados en México y en Costa Rica. En la actualidad, él es profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, que es también investigador del Centro de Investigación de Matemática y Metamatemática en la Escuela de Matemáticas de la misma lugar del cual es secretado en la Universidad de Costa Rica. Bien, ahora, un resumen de la ponencia de lo que él nos va a presentar el día de hoy. En esencia, un principio fundamental en la resolución de problemas es la importancia de formular preguntas relevantes como medio para comprender, representar, explorar y finalmente resolver problemas. El uso de dicho quebra permite representar el problema en términos de sus propiedades principalmente y después visualizando de forma dinámica. Esta herramienta también puede ser utilizada para cuantificar los atributos relacionados con la medida de ángulos, de segmentos, de pendientes, etc. Y observar cómo cambian cuando se mueven algunos objetos, bien sean puntos o bien sean rectos. Dentro de la representación, serán modelos dinámicos de GeoGebra, de algunos problemas, se formularán conjeturas, se buscarán diferentes formas de validarlas mediante argumentos visuales o empíricos. Antes de darle paso y darle la palabra al profesor William, algunos comentarios de transmisión, ustedes podrán ir escribiendo todas las preguntas que tengan sobre las cosas que el profesor William vaya comentando. Para ello solamente les pedimos un favor y es que en este escriban su nombre completo, su país de procedencia y a continuación la pregunta. Las iremos acopiando en un archivo aparte y al final iremos presentando todas estas preguntas que vayan surgiendo al profesor William para que él les vaya dando trámite y pues en esa parte final también se abrirá el espacio para quienes quieran hacer preguntas sobre el final de la conferencia. Bien, sin más preámbulo, entonces damos la palabra al profesor William Poeda, quien nos hablará hoy de la resolución de problemas matemáticos en GeoGebra. Profesor William, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Camelo. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, muchas gracias, Camilo. Gracias por la presentación y gracias a todos los que nos oyen y escuchan. Quisiera compartirles mi pantalla y decirles a grosso modo de lo que se va a tratar esta ponencia. Gracias, Camilo. Y bueno, comienzo con esta frase que siempre me ha gustado mucho y que dice que las tecnologías digitales generan una gran variedad de escenarios de aprendizaje en línea y potencian nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Y claramente, pues en nuestro caso GeoGebra es uno de ellos. En cuanto a la resolución de problemas, como bien lo decía también, Camilo, en la presentación, yo quiero enfatizar acá que un aspecto central en el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes es la adquisición de estrategias a la hora de resolver problemas, recursos, conceptos, relaciones, teoremas, y una disposición para involucrarse en actividades que reflejen la práctica o la actividad matemática. ¿Qué significa esto de la actividad matemática? El quehacer matemático es identificar, contrastar diferentes maneras de representar y explorar un problema que perfectamente GeoGebra lo va a permitir, formular conjeturas y luego justificarlas. Luego, una vez que tengamos una solución, podemos cambiar las condiciones iniciales del problema y así podemos extender ese problema en el proceso de crear nuevos problemas. ¿Y cuáles son los beneficios que quiero ahorita recalcar cuando nosotros utilizamos GeoGebra en el proceso de resolución de problemas? Uno es que va a facilitar la representación dinámica de los objetos dinámicos involucrados en los problemas que se proponen. Permite explorar dinámicamente tales objetos y las relaciones que existen entre ellos. Dos, fomenta la formulación de conjeturas a partir de información visual y empírica. ¿A qué me refiero con eso? Podemos medir longitudes de segmentos, perímetros, áreas, de polígonos, circunferencias, etc. Y cuatro, proporciona la posibilidad de establecer conexiones entre diferentes contenidos matemáticos. Por ejemplo, el uso de argumentos geométricos que podemos utilizar alguna vez y combinarlos con los algebraicos en la justificación de esas conjeturas. Así, el uso de GeoGebra lo que quiero promover es que va a favorecer la curiosidad del estudiante en el proceso de resolución del problema y le va a permitir explorarlo en la búsqueda de diferentes acercamientos hacia la solución. ¿Qué quiero recalcar entonces a la hora de que les vaya a presentar los problemas? Quiero que en este proceso de resolución de problemas quiero destacar siempre si nos planteamos buenas preguntas y a la hora de que las vayamos a responder va a surgir el conocimiento, va a surgir el aprendizaje. Entonces, el primero sería la importancia de la formulación de las preguntas. Dos, exploración de diferentes representaciones de un problema. Tres, la búsqueda de patrones invariantes que nos permite GeoGebra y las relaciones entre objetos matemáticos. Cuatro, presentación de argumentos. Por motivos de tiempo, en esta presentación solamente voy a presentar argumentos visuales y también empíricos. No voy a dar así con detalle los argumentos matemáticos que me imagino ya muchos de ustedes obviamente conocen. Y la búsqueda de diversos métodos de solución, que es muy importante, que el problema se puede resolver de diferentes maneras. La comunicación de resultados que tienen que tener también nuestros estudiantes y la formulación de nuevos problemas. Ok, en la ponencia, basados en el uso de GeoGebra, quiero enfatizar tres elementos importantes. Movimiento de los objetos, formulación de conjetura y una justificación. En la etapa del movimiento, es importante entender la tarea. ¿Qué significa eso? Identificar información relevante, dar significados a los conceptos matemáticos involucrados en el modelo del problema, identificar de manera explícita las estrategias esenciales en la búsqueda de patrones o en variantes relacionadas con el comportamiento de los objetos y sus tributos cuando se mueven. Y para eso nos vamos a concentrar en casos particulares, en cuantificar áreas, perímetros, ángulos, longitudes, segmentos, etc. Y también quiero enfatizar el uso de la estrategia de lugar geométrico que veremos más adelante en los problemas. Y cuando nosotros movemos, entonces podemos ver esa cuantificación de atributos y el objetivo es formular siempre una conjetura que dé cuenta de cómo se comportan ellos. Entonces, al observar el movimiento de las figuras, quiero que se formulen algunas conjeturas que den cuenta el comportamiento o las propiedades de esos objetos. Por supuesto que la valoración de una conjetura se basa en argumentos visuales y empíricos al inicio, en búsqueda de patrones, y al final, pues, la labor va a ser dar argumentos matemáticos, relaciones, teoremos, conceptos matemáticos que permitan demostrar o justificar esas conjeturas. Toda validación de la conjetura va a transitar desde el uso de argumentos empíricos y visuales hasta la presentación de relaciones matemáticas, que era lo que les decía anteriormente. Así, en resumen, lo que les quiero proponer ahora con los problemitas que quiero resolver es que el uso de GeoGebra es importante el movimiento para establecer conjeturas y buscar posibles relaciones que me justifiquen esas conjeturas. Bueno, sin más, quiero iniciar con un pequeño problema. De este problema podría hablar prácticamente toda la tarde. Más bien, hice unos puntos importantes aquí en mis anotaciones, por si ven que estoy siguiéndolas. ¿Por qué? Porque da para hablar de mucho. Y lo que quiero compartirles a ustedes es que no necesitamos de grandes conceptos matemáticos muy complejos como para poder resolver problemas y utilizar GeoGebra. Simplemente lo que quiero es demostrarles, ver que con problemas sencillos, con conceptos a nivel de secundaria, podemos resolver problemas y GeoGebra nos va a ayudar en este quehacer matemático, en este pensar matemático, de ir formulando conjeturas e ir tratando de resolver el problema. Bueno, a continuación presento el primer problema que me imagino que ya muchos de ustedes lo han resuelto, han visto algunas soluciones, pero quiero ver cómo es que GeoGebra nos puede ayudar para ello. El problema es el siguiente. Dos granjeros desean sembrar un terreno que tiene forma de cuadrado. ¿Cómo dividir el terreno para que cada granjero siembre exactamente la misma cantidad diaria? Y presento también otra pregunta. Existen varias formas de hacer esa división. Bueno, lo primero que habíamos hablado en el quehacer matemático es ¿cómo voy a representar yo ese problema? Aquí me voy a salir, voy a abrir la pantallita de GeoGebra. Creo que no voy a utilizar ni la cuadrícula ni el eje plano cartesiano. ¿Qué conceptos están relacionados en el problema? Un cuadrado. Entonces nos tenemos que preguntar ¿qué es un cuadrado? ¿Cómo vamos nosotros a representar un cuadrado? Bueno, si vamos aquí a GeoGebra, pues podemos ver que existe la herramienta polígono regular. Haciendo dos veces clic en la pantalla y diciendo que va a tener cuatro vértices, nos puede dar una idea de cómo es que va a quedar nuestro cuadrado de lado AB. Y siempre que movamos el punto AB, vamos a tener un cuadrado. Pero siento yo que nos estamos perdiendo cosas interesantes a la hora de representar este problema. Que es parte también del pensamiento matemático, de la construcción del pensamiento matemático. Entonces propongo lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Y voy a empezar con la pregunta. Bueno, si el problema involucra un cuadrado, ¿cómo puedo yo dibujar un cuadrado? Pues en papel y lápiz sería el equivalente de utilizar la herramienta polígono regular. Simplemente tomo el lápiz, hago cuatro trazos con algunas características y listo. Pero imaginemos cómo podemos resolver ese, representar ese problema. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con un segmento? Ese segmento podría ser el lado del cuadrado. Asumamos en un principio que sea eso. Una vez estaba dando un curso y me decían, bueno, es que, ¿qué pasaría si no es el lado del cuadrado? Si más bien es la diagonal del cuadrado. Yo, perfecto. Resolvámoslo como lado y después lo resolvemos como diagonal. Entonces, aquí, a la hora de utilizar GeoGebra, pues resultan ya muchos conceptos, recursos que tenemos que traernos relacionados con el cuadrado. Entonces, podemos empezar de muchas formas trazando el cuadrado, conociendo el lado AB. Y, ¿qué sé yo? Podríamos jugar con trazar una mediatriz, podríamos trazar circunferencias, podríamos trazar todo lo que GeoGebra nos permite en su barra de herramientas. Y, bueno, sabemos que una propiedad del cuadrado es que todos sus lados son perpendiculares. Entonces, voy a trazar una recta perpendicular al segmento AB que pase por B. Y de igual manera, una recta perpendicular al segmento que pase por A. Bueno, ¿de acuerdo? Ahora la situación es, bueno, ya tengo tres lados, entre comillas lados, donde puedo colocar un punto, ¿sí? O como quieran llamarlo, de tal manera que se conserven las longitudes de los cuadrados. Y, en realidad, es aquí cuando tenemos que traer un recurso importante cuando estamos utilizando GeoGebra. Perdón, aquí hice un punto de más. Y, va a ser la circunferencia. Una circunferencia me va a permitir duplicar longitudes de segmentos. Entonces, voy aquí a lo que es una circunferencia con un centro punto. Y, lo que voy a decir es que el centro de la circunferencia va a ser B y va a tener un radio que va a ser la longitud del segmento AB. Entonces, acá, ¿qué es lo que significa? Siempre tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Para qué estoy trazando eso? Entonces, vienen a colación propiedades de la circunferencia. Si yo tengo una circunferencia centrada en B con radio AB, quiere decir que este punto me va a definir el segmento PC, que va a tener longitud igual al segmento AB. ¿Por qué? Porque son radios de circunferencias. Y vean que básicamente, entonces, ya tengo la idea de cómo poder trazar esa recta. Que va a ser perpendicular a la recta G que pase por C. Y este polígono va a ser mi cuadrado. Además, voy a ponerlo por acá. El cuadrado AB, C, D, y cero aquí en A. Y vean ustedes que cuando tengo aquí todas las longitudes de los segmentos, cuando muevo el punto A y el punto B, siempre van a conservar sus dimensiones. Y una forma rápida, este, que podemos utilizar varias herramientas y conceptos, recursos y matemáticos para construir el cuadrado. Y vean que sale una circunferencia. Como les digo, es importante el concepto de circunferencia en el proceso de resolución de problemas. Ahora, de igual manera, podemos decir, como les dije, ah, bueno, ahora este va a ser nuestro, nuestra diagonal. Que perfectamente podemos empezar a trabajar, a construir un cuadrado a partir de su diagonal. Bueno, aquí posiblemente podríamos traer más recursos matemáticos. Y podríamos decir, bueno, yo sé que en un cuadrado las diagonales se bisecan. Entonces, ¿qué significa eso? Podría trazar yo aquí una mediatriz del segmento AB. Este punto de intercesión va a significar, dado que es la mediatriz del segmento AB, que el segmento AC y el segmento BC tienen sus longitudes iguales. Entonces, aquí puedo ya armar todo un argumento lógico de cómo ir trabajando con lo que es la construcción. Que, bueno, esta parte ya la dejo que ustedes la continúen. Propongo el siguiente caso. Voy a cerrar por acá. Y voy a abrir un archivo que tenía por acá. A ver si puedo. Acá tenía que minimizar ese. Tengo un archivo ya construido por aquí. Es este. Imagínense lo siguiente. Ahora, ven que todavía estoy en la fase de representar problemas de diversas maneras. ¿Qué les parece? Les propongo este problema. Si yo conozco los puntos medios de los lados consecutivos de un cuadrado, o sea, E y F, yo podré trazar ese cuadrado. A ver, repito el problema. Si yo conozco los puntos medios de los lados consecutivos de un cuadrado, yo podré trazar ese cuadrado. Vean que aquí en la forma de construcción, pues, puse aquí el punto A y construí el polígono, y simplemente puse los puntos. Pero entonces ahora el problema es completamente al revés. Yo lo que quiero es si E es el punto medio del lado de un cuadrado, y F es el punto medio de otro lado de un cuadrado, de tal manera que los lados son consecutivos, yo puedo construir ese cuadrado. Aquí voy a utilizar para representarlo una estrategia, que es, voy a considerar que el problema está resuelto, que es perfectamente igual. Vean que E y F es los puntos medios de los lados consecutivos de ese cuadrado, respectivamente. Ok, voy a dejar ese cuadrado allí, y lo que voy a decir es, bueno, aquí cómo podría yo empezar a construir. El objetivo general, el objetivo central, va a ser construir ese polígono, ese cuadrado. ¿De acuerdo? Dar elementos visuales, empíricos, que me permitan poder llegar a esa representación, y posteriormente relacionarlo con conceptos y relaciones matemáticas. Bueno, podría empezar de muchas formas, y todas las formas posiblemente lleven a un buen camino, y si no, pues retomo, y simplemente modifico algunas ideas. ¿Se me ocurre? Trazar este segmento, E y F. Este segmento E y F. Vean que yo puedo mover aquí este. E y F. ¿Qué más puedo observar? Ahora, ojo, siempre estoy asumiendo, estoy utilizando la estrategia de tener el problema resuelto. Ajá. Entonces, aquí voy a tener el polígono, y mi objetivo es llegar a representar ese polígono, dados estos puntos medios. Entonces, yo puedo ir moviendo, el movimiento aquí es muy importante, y puedo decir, bueno, voy a trazar la recta mediatriz de este segmento, del segmento A, B. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo muevo este punto, me doy cuenta de muchas cosas. ¿Qué se mantiene? ¿Qué cambia? ¿Y qué no cambia? Vean que cuando yo trazo esta mediatriz del segmento E, F, pareciera, porque no tengo argumento matemático todavía para decirlo, pareciera, que es lo que me permite GeoGebra, que esta recta pasa por uno, bueno, pasa por los dos vértices del cuadrado. ¿Cierto? Entonces, esa estrategia de considerar el problema resuelto es bastante interesante. También, pues, GeoGebra me permite hacer varias cosas. Nada más voy a poner este punto C, que es el punto medio del segmento E, F, y voy a medir el segmento G, F. Vean que una de las bondades de GeoGebra es que puedo medir prácticamente todo. Voy a decir que este, y es el punto H, simplemente lo puse por allí, y voy a medir la longitud del segmento G, H. Esa longitud, vean que mide 1.81, que en principio es igual a la longitud del segmento G, F. Y otra vez, cuando yo muevo, entonces estoy observando ciertos patrones que se mantienen. Estoy observando que la longitud de eje y la longitud de G, H se mantienen invariantes. Siempre va a ser la misma longitud. Y eso me va a permitir decir posible conjetura. Esta longitud es la longitud del segmento G, F, que es la misma que la longitud del segmento G, H, ¿cierto? Y por construcción, como es la bisectriz, entonces, EG también mide igual que todos los otros. Entonces, ¿qué les parece? Si trazo una circunferencia con centro G y radio G, E, que es el mismo que GH y que es el mismo que EG, ¿cuánto tendrá que medir entonces? Voy a colocar este punto aquí, I. ¿Cuánto tendrá que medir la longitud de G, I? Pues tendrá que medir lo mismo que los otros segmentos, dado que es una circunferencia, ¿cierto? Entonces, vean que si yo oculto esto, prácticamente ya voy esbozando una forma para poder resolver mi problema. Y otras cosas que puedo notar es moviendo siempre este punto, considerando el problema resuelto. ¿Qué pasa si yo trazo una recta que pasa por I y que pasa por A? Cuando yo muevo, pareciera de nuevo entonces que esta recta pareciera, nuevamente estoy diciendo, no tengo argumentos matemáticos para decirlo, que es paralela al segmento EF, que era el que nosotros nos importamos. Y vean que si ya nos ponemos a analizar con detenimiento, aquí ya está naciendo, aquí ya estamos determinando un teorema bastante importante en triángulos, que es el trazo de la paralela medida. Si yo tengo un triángulo y trazo los puntos medios de los lados consecutivos, trazo el segmento que los une, entonces ese segmento va a ser paralelo al tercer lado. Y vean que es lo que aquí se está cumpliendo. Entonces, cuando nosotros exploremos estas partes, nuestros estudiantes perfectamente podrían llegar a determinar esas relaciones matemáticas y después podemos, si es el caso, pues se puede justificar ya con, o demostrar matemáticamente. Entonces, vean que aquí ya va prácticamente, tenemos nuestra solución. Entonces, nuestra solución que hemos descubierto a partir de ejebra es que si yo tengo, bueno, quizás lo voy a, lo voy a hacer aquí por cuestiones de tiempo. Recuerden que teníamos este polígono, teníamos esto, pero no podíamos, y ahora sí, simplemente vamos a considerar que E y F son los puntos medios de los lados consecutivos de un cuadrado. Entonces, nuestra estrategia de solución es la siguiente. Trazamos el segmento E y F, trazamos la mediatriz, punto de intersección entre segmento y su mediatriz, una circunferencia con centro I, J, perdón, y radio F. Entonces, este va a ser uno de los vértices del cuadrado que nosotros necesitamos. ¿Cierto? Y, por consecuencia, entonces, la recta que pasa por K y por F debe contener uno de los lados que también otro de los lados tiene que estar contenido en la recta EK. Ven que prácticamente ya tenemos nuestro problema resuelto. Otra cosa que descubrimos con ayuda de GeoGebra fue que la recta paralela a este segmento es, contiene la diagonal. Entonces, podemos decir que este punto y este punto van a ser los otros vértices de nuestro cuadrado. Y vean que si nosotros hacemos visible nuestro polígono, que era el objetivo que queríamos construir, perfectamente va a coincidirnos sin importar la posición del punto A o sin importar la posición de este punto B, que era lo que nosotros queríamos. Entonces, vean que GeoGebra con la medición de atributos, con la exploración, nos permite llegar a construir algunas figuras de una manera bastante importante. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es, en este caso, si conocemos los puntos medios de rolados consecutivos de un cuadrado, ese cuadrado que tengo allí es la única solución o existirá otra solución. Quiero retomarlo al final de la presentación que quiero abordar otras cosas para poder meterme un poquito con lugares geométricos. Entonces, por allí lo dejo. No lo voy a guardar. Quiero ver, pero bueno, ya tenemos varias formas de construir un cuadrado. Ahora, vamos a nuestro problema. Vean que, como les dije, podría hablar un montón de este problema y ni siquiera ha empezado a resolverlo. Volvamos con los granjeros. Los granjeros tienen un terreno cuadrado. Como ya sé construir un cuadrado de muchas formas, entonces, ahora voy a utilizar el polígono regular para hacerlo más rápido. Tengo allí un cuadrado. Voy a hacer esto grado. Puse dos puntos de más que los voy a borrar. Tengo este. Yo podría dividir el cuadrado en dos figuras de área igual. Bueno, hagámoslo siguiente. Vamos a poner aquí un punto sobre este lado y otro punto sobre este otro lado. Ese no quedó. Este punto aquí. Y trazemos una recta que lo son. Esa recta. Ok. Nuevamente, una bondad importante de GeoGebra es que voy a poder definir el polígono F A B E. Ajá. Voy a resaltarlo en un color rojo quizás. Un poquito más. Ahí. Y yo voy a poder ver cuál es su área. Automáticamente en la vista algebraica voy a poder visualizar que va a ser 46.56 en este caso. Y lo único que voy a hacer aquí es ponerle la etiqueta visible y la etiqueta visible va con su valor. 46.56 Quizás podría ser un poquito la letra más grande tamaño de la letra para que se pueda apreciar mejor. Ok. Voy a quitarle la etiqueta a este otro. Este rojo va a ser 46.26 y voy a definir el otro polígono que va a ser E C B F y E lo voy a poner en color azul y de igual manera voy a decir que este polígono quiero su palabra. Entonces vean que acá la idea es dividir ese cuadrado en dos partes exactamente iguales. Entonces pues una de las soluciones que pueden llegar rápidamente nuestros estudiantes es esta. Ah las dos áreas son iguales. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue trazar una diagonal entonces se van a formar dos triángulos rectángulos. ¿Cierto? Ahí tengo una solución aquí tengo otra solución aquí tengo otra solución así o sea estoy dividiendo simplemente el cuadrado este con su diagonal ¿Cierto? U también otra persona podría decir bueno es que si si E es el punto medio del lado de C y F es el punto medio del lado AB entonces se divide la figura en dos áreas exactamente en dos figuras de área exactamente igual ¿verdad? Por razones obvias estamos trazando la media bueno por ahí debería poder agarrar su media si no lo podemos hacer ya después detenidamente y nuevamente la pregunta es ¿existirán más soluciones? entonces el movimiento aquí de GeoGebra es bastante importante y el objetivo es ir viendo cuando estos dos valores van a ser exactamente iguales entonces voy a dejar F fijo allí y voy a empezar a mover el punto F a ver si es que en algún momento puedo verificar que las dos áreas son iguales dejan que por ahí aquí tengo 43 pareciera que por ahí por la imprecisión de la herramienta voy a poder hallar que una vale 46.86 otra vale 46.28 pero prácticamente podría decir que si puede existir una solución de esa forma con una línea inclinada hagamos una cosa para no depender tanto de esta inclinación ya nuestras estrategias pueden ir cambiando vamos a retomar el problema y nos vamos a devolver vamos a poner un punto en el lado de ese ¿cierto? ajá y lo que vamos a hacer es decir bueno perdón tal vez tal vez exploremos un poquito más esta otra ahí tengo una solución existirá otra solución pongamos E por ahí y veamos que al mover F allí voy a tener otra solución ¿cierto? o sea la solución no es como única pueden decirme que los que los que las áreas no son exactamente iguales pero es por la precisión de la herramienta ¿verdad? después lo podemos construir perfectamente existirá otra solución ahora voy a dejar F quieto por allí y voy a mover E si muevo E hacia esta dirección entonces vean que es muy posible que por aquí exista otra solución cuestiones de observación que es importante siempre que nosotros estamos trabajando con GeoGebra la observación para formular conjeturas siempre que encuentro una solución es importante ver qué propiedades podría tener esta recta que como les digo es una conjetura podría ser que las tenga podría ser que no las tenga entonces encuentro una nueva solución aquí la tengo pareciera que por allí tengo una solución ¿cierto? con imprecisión de 20 decimales pero por ahí la tengo 46 46 y voy a observar esta recta no sé pareciera que este segmento AF es un poco parecido en longitud al segmento S podría ser una de las propiedades que puedo observar yo también pareciera que hay un elemento también importante que considerar ¿y qué les parece si yo considero el centro del polígono el centro del polígono original A B C y D es decir del cuadrado voy a trazar el centro para eso utilizo aquí la herramienta medio centro del polígono este no del polígono original que era el cuadrado entonces ven que G voy a ponerlo quizás en color rojo color rojo y un poquito más grande acá color rojo voy a ponerlo así de color rojo y más grande ahí está G es el centro de nuestro cuadrado entonces voy a voy a encontrar otra solución basados en argumentos visuales numéricos vean que por aquí por aquí voy a tener otra solución entonces moviendo objetos yo puedo conjeturar que para que esa recta divida a B cuadrado en dos áreas iguales en dos figuras iguales pareciera que tiene que pasar por el centro del cuadrado vean que esa observación es sumamente importante entonces ahora sí hagamos una cosa voy a hablar esos dos polígonos voy a hablar esta recta este punto y voy a implementar esa conjetura que yo puse para ver si realmente tienes la validez del caso para ello voy a poner un punto aquí en el lado de C siempre se va a mover sobre el lado de C ¿de acuerdo? y voy a trazar ahora una recta que une los puntos E y G y nuevamente voy a definir el cuadrilátero A, D, I este punto espero que lo ponga me lo puso siempre me pasa lo mismo por no hacerlo con la herramienta voy a ponerlo pequeñito voy a utilizar la herramienta intersección de esta recta con este lado y me lo puse en rojo nada más lo voy a cambiar a negro y que sea un punto esta va a ser la intersección de la recta que pasa por el centro y este el lado AB entonces otra vez voy a definir los polígonos defino el polígono A, D E F A y voy a hacer visible su área este voy a hacer visible el valor de su área ahí está y ahora voy a definir este otro polígono F B C E y F y voy a pintarlo en otro color no recuerdo los que tenía vamos a ponerlo rojo y vamos a decir que quiero que me ponga su valor ok voy a observar valores y que es lo que noto oh son exactamente iguales las mismas áreas voy a mover el punto E siempre que yo muevo el punto E vean entonces que encuentro dos polígonos que tienen exactamente la misma área bueno si no me creen entonces vamos a modificar el valor de A y B voy a echar mano de la de la del eje cartesiano para ponerlo aquí quiero un cuadrado del lado 10 y vean entonces que voy a tener siempre dos polígonos que siempre van a ser de A y igual en este caso 50 no importa la longitud perdón la posición del punto E es decir ¿cuántas soluciones encontré con esta solución? muchas infinitas aquí tengo una de las triviales que era trazar la diagonal aquí tengo la media tris si la coloco bien y aquí tengo la otra diagonal y posiblemente puedo trazar otras triviales ¿de acuerdo? entonces vean que aquí el uso de eje que ahora me permite ir explorando moviendo observando formulando conjeturas ir probando y basados en estos argumentos visuales pues ya tengo una solución que incluye infinitas soluciones más de la redundancia del caso ok ¿cómo lo puedo demostrar matemáticamente? pues eso se los lo dejo como como tarea me decía mi profesor ustedes pueden crear allí trazos auxiliares nuestros estudiantes pueden crear trazos auxiliares con semejanza de triángulos y poder poder demostrar que estas dos figuras van a ser congruentes por lo tanto van a tener área y área ahora la gran pregunta aquí en esta resolución de problemas es ¿existe otra forma de solucionar el problema? ya tengo infinitas soluciones pero yo quiero otra familia de soluciones bueno aquí habíamos dicho que E está sobre perdón que esta recta tiene que pasar sobre tiene que pasar por G que es el centro bueno ¿y qué pasaría si no pasa por el centro? ¿qué pasaría si más bien yo ahora voy a borrar este G voy a borrar el G voy a trazar la recta AC que va a contener la diagonal y voy a colocar un punto sobre la diagonal punto vean que ese punto se va a mover sobre la diagonal si ese punto se mueve sobre la diagonal yo podré establecer otra familia de soluciones bueno con la estrategia anterior de trazar una recta pareciera que no pero entonces empiezo a probar voy a definir el polígono AC B E y voy a tener el polígono E D A E esos dos que están por ahí vean que el problema nunca me dijo me divida en dos áreas iguales se puede dividir en figuras de área igual entonces vean que voy a tener este polígono que se va a llamar T2 y así otro polígono que se va a llamar T1 en la otra entrada simplemente por efectos del problema los objetivos voy a sumar T1 más T2 y el valor va a ser 50 lo voy a arrastrar aquí a la vista gráfica para nada más observarnos y recuerden que mi polígono original vale 100 tengo una solución entonces y vean que el movimiento de objetos me permite decir siempre que E se mueva sobre la diagonal de ese cuadrado inclusive aquí tenemos uno de los casos triviales recuerden ustedes voy a tener una solución ¿por qué? porque si sumo las áreas azules se las puedo asignar al granjero y va a ser exactamente igual al área del otro granjero ¿de acuerdo? ok otra pregunta que me puedo lanzar acá E estaba en el centro E ahora está sobre la diagonal y ¿qué pasa si E simplemente está en el bueno voy a borrar aquí voy a borrar esto diagonal y simplemente voy a utilizar la herramienta y punto en objeto y voy a hacer clic sobre el cuadrado siempre me pone una flechita y voy a tener que cambiarlo por acá este punto solamente se va a mover sobre el cuadrado me servirá la estrategia anterior para poder solucionar el problema bueno la única forma es trazando estos polígons este triángulo acá y voy a trazar este otro triángulo por acá vean que voy a tener el polígono T1 y T2 para hacerlo más fácil voy a sumar en la barra de entrada T1 más T2 y me va a quedar que es 50 recuerden el polígono original vale 100 lo puedo modificar pero en este caso vamos a poner otra vez acá va a valer 100 hagamos que valga 144.000 por aquí ok entonces el área del lado del cuadrado del lado 12 va a ser 144 y por lo tanto J y que va a ser la suma de las áreas azules resaltadas en color azul va a ser 72 y ahora pareciera que ahí está en el centro y pareciera que esa es la solución ¿cierto? aquí pareciera que está sobre la diagonal y ahí va a tener solución pero a la hora de mover vean que es lo que me permite geogedra no importa la posición de E siempre que esté en el interior del polígono en este caso el cuadrado la suma de las áreas azules siempre va a ser 72 vean que no va a sufrir ninguna invariante ese valor entonces aquí voy a tener otra familia importante de soluciones dividiendo el polígono perdón el cuadrado en dos de este tipo de triángulos entonces fácilmente le podría decir a un granjero usted siembre las áreas azules y el otro granjero siembre las áreas resaltadas en color en café entonces bien que voy a tener dos familias importantes de soluciones aquí igual cuando nuestros estudiantes lleguen a estas soluciones es importante que el movimiento asociado a la formulación a la observación y formulación de colecturas pues nos vayan dando estas ideas pero también creo que es importante demostrarlo matemáticamente aquí podríamos hacer trazos auxiliares para hacerlo trazando una perpendicular al segmento de C que pase por E y aquí otra perpendicular a este lado BC que pase por E y podríamos allí jugar con lo que es congruencia de triángulos y por eso demostrar que es efectivamente podemos hacer esa división de áreas iguales ok esa demostración nos podría llevar a cosas interesantes lo que dije es voy a trazar una recta perpendicular al lado de C que pase por E y voy a trazar una recta perpendicular que pase por AD que es el otro lado del cuadrado que pase por E entonces así rápidamente observen que si sigue mi mouse el área de este rectángulo perdón de este triángulo es igual a este otro ese argumento matemático se los dejo a ustedes este otro es igual a este otro entonces podemos jugar como un pequeñito rompecabas pensemos otra familia de soluciones la pregunta es ¿podrá existir una solución otra familia de soluciones? ok ya tenemos infinitas soluciones entonces ¿qué les parece si vemos este cuadrado dividido de esta forma pero un poquito distorsionado mediante la exploración voy a poner este punto lo quiero negro quiero este punto quiero este otro punto quiero este otro punto que son las intersecciones ese no me salió este punto y ese punto y bueno voy a abordar este polígono voy a abordar este otro triángulo y ahora lo que voy a decir es por supuesto que hay cosas que cuando se resuelva por primera vez no resultan tan inmediatas como lo estoy haciendo ahorita pero si lo hago más detenidamente me consumo todo el tiempo y veo que ya llevo como 50 minutos hablando y no quería hablar tanto pero bueno voy a definir este polígono este polígono y voy a visualizar su área vean que de inmediato resulta que sin importar la posición del punto B esta es otra forma de hacer la división para los granjeros y que siempre tienen la misma cantidad diaria vean que entonces aquí voy a tener ya otra familia de soluciones y ¿cómo podría demostrar esto también fácilmente? pues vean una cosa importante si notan en este triángulo F H G su altura es sobre la altura sobre F H es E G y en este otro triángulo su altura sobre esa misma base va a ser E I sin importar la posición de E la suma de la altura de los dos triángulos siempre es igual al lado del cuadrado ¿cierto? entonces aquí mediante un proceso algebraico una ecuacióncita muy simple podemos entonces decir que el área azul va a ser exactamente igual a el área resaltada en color café y esto podría como les digo aquí no hay forma de pararse hasta que uno se canse un poco y podríamos formular basados en esa idea de que hemos observado hay una invariante de la suma de las cinturas de los tengros siempre es igual al lado del cuadrado podríamos tener también lo siguiente esta otra familia de soluciones voy a colocar un punto móvil por aquí bajo la idea de construir triángulos de alturas que siempre que yo la sume voy a construir dos tengros donde las alturas yo la sumo y voy a tener que la suma va a ser igual al lado del cuadrado entonces voy a trazar una recta perpendicular al lado de C que pase por ahí vean que esa recta es móvil se mueve sobre la recta sobre el perdón sobre el cimiento de C y voy a colocar un par de puntos móviles sobre esa recta en este caso va a ser G y A vean que aquí voy a poder moverlos y voy a definir este primer tenor como ustedes quieren este y voy a definir este otro tenor perdón esa es parte de la solución anterior otra solución podría ser esta este otro ¿qué es lo que está sucediendo aquí? lo que está sucediendo es que si ustedes notan la altura de este triángulo que está aquí más la altura de este otro triángulo que está aquí es igual al lado del cuadrado por lo tanto si yo sumo el área del primer triángulo más el área del segundo triángulo voy a obtener que va a ser la mitad del área del cuadrado o sea que voy a tener otra familia aquí de soluciones sin importar la posición del punto G sin importar la posición del punto F y sin importar la posición del punto E ¿cierto? y bueno como ya transcurrió mucho tiempo creo que me voy a detener aquí aunque podríamos seguir hablando de este cuadrado y sin embargo bueno no lo vamos a hacer y otra cuestión del pensamiento matemático importante es una vez que yo solucione el problema y de varias maneras si yo le cambio las condiciones iniciales obtendré los mismos resultados o tendré que hacer las modificaciones para obtener soluciones adecuadas ¿a qué me refiero? cambiémosle las condiciones iniciales a este problema imagínense que ahora no va a ser un cuadrado podría ser un rectángulo ¿cómo divide el rectángulo y cómo lo plantea el problema? y bueno lo podemos explorar ahora ¿qué pasaría si es un pentágono? ¿qué pasaría si es un hexágono un heptágono? etcétera 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 todas esas estrategias de solución las pueden aplicar ustedes acá a ver si es que funcionan o hay que hacerle modificaciones para ver si funcionan en un cuadrado etcétera y si vamos un poquito más allá si vamos un poquito más allá y si no es un polígono regular de N lados si es un polígono irregular entonces algunas exploraciones nos podrían conducir al teorema de Varno ¿qué es el problema de Varno? es que en cualquier cuadrilátero los puntos medios de los lados forman un paralelogramo cuya área es la mitad del cuadrado original vean que aquí prácticamente si nuestros estudiantes hacen este trabajo creo que no tendrían problema en encontrar demostración justificaciones visuales para poder llegar a este teorema pues ya demostrarlo matemáticamente requiere un poquito más de recursos matemáticos pero también es accesible hacerlo ok otro problema cambiamos de problema porque este ya pues no lo hemos agotado pero ya por cuestión de tiempo necesitamos cambiarlo imagínense lo siguiente estamos estudiando en secundaria bachillerato triángulos y sus rectas notables entonces podemos podemos decir voy a quitar aquí voy a abrir el geogebra y voy a quitar la cuadrícula y el plano cartesiano y podemos decir bueno voy a construir un triángulo cualquiera problema no es hay un triángulo cualquiera no importa la posición de ABC siempre va a ser un triángulo y voy a trazar que se yo se me ocurre su ortocentro entonces bueno el ortocentro sabemos que es el punto donde concurren las tres alturas entonces para trazar la altura que no sea mi configuración lo único que voy a hacer es extender o prolongar el segmento así es decir una recta que lo contiene aquí esto también esta otra y lo que voy a trazar entonces va a ser la perpendicular y por favor hagan así la recta no el segmento porque si no en cualquier momento se les puede desplazar la configuración vamos a trazar la perpendicular a la recta AC que pasa por B y esa sería una de las alturas y luego vamos a trazar la perpendicular al segmento AB que pasa por C o sea la definición del tuerro vamos a formar un triángulo un poquito más bonito exactamente hablando allí casi que siempre que nos imaginamos un triángulo va a ser equilátero y GeoGebra siempre nos va a permitir formar lo que nosotros queramos esta va a ser una altura voy a ponerla en color rojo y esta va a ser otra altura que la voy a poner en color rojo ok podemos trazar la otra pero no quiero nada más sabemos que este punto se va a llamar el ortocentro de acuerdo y ahí trazamos el ortocentro ahora podemos observar que cuando nosotros movemos cualquiera de los vértices en este caso voy a hacer B ¿cuál es el comportamiento que tiene el ortocentro? bueno está dentro del triángulo o pareciera que es uno de los vértices y aquí está afuera del triángulo ahora voy a mover este otro punto si muevo este otro punto igual aquí está dentro del triángulo sigan el ortocentro voy a ponerlo quizás en color verde y más grande digamos ese ortocentro ahí está dentro igual que cuando move el vértice se ve pareciera que aquí está que es uno de los vértices y aquí está afuera entonces ¿qué condiciones se deben cumplir? pregunta que pueden plantear inclusive nuestros estudiantes ¿qué condiciones se deben cumplir? y para que el ortocentro esté dentro del triángulo ¿qué condiciones se deben cumplir para que el ortocentro esté fuera del triángulo? entonces empecemos a explorar bueno podemos hacer un trabajo guiado y le vamos a decir bueno calculen los ángulos de ese triángulo ahí están los ángulos de ese triángulo y voy a ponerlo aquí que está entre 0 y 180 y ahí vamos a tener los tres ángulos entonces vean que cuando yo muevo las longitudes de los ángulos por supuesto que van a alterarse ok muy bien ¿qué notamos si el ortocentro está adentro? vamos a trabajar siempre que el ortocentro esté adentro observamos que todos los ángulos son agudos vean que el estudiante puede llegar a esa conclusión fácilmente todos los ángulos son agudos pero ¿qué pasa cuando se quiere salir el ortocentro? cuando se sale uno de los ángulos ya no es agudo sino que es obtuso entonces la conclusión a la que podría llegar nuestros estudiantes basados en el movimiento en la observación de los atributos es que cuando el triángulo es acutángulo el ortocentro está dentro del triángulo cuando el ortocentro está afuera es porque el triángulo es obtusángulo pero falta una propiedad también importante ¿qué pasa si el ortocentro coincide con uno de los vértices? conjetura pareciera que el triángulo es rectángulo y efectivamente de hecho el ortocentro del triángulo rectángulo propiedad importante es el vértice del ángulo recto ven que allí lo agarra exactamente si tengo el triángulo rectángulo entonces el ortocentro coincide con el vértice del ángulo recto entonces ven que todas estas propiedades también podemos explorarlas moviendo observando conjeturando planteando unas preguntas planteamos otra pregunta interesante dejemos de trabajar ya con las con las alturas y voy a volver mejor lo hubiera hecho así por el tiempo igualmente puedo explorar el incentro que es el punto donde concorren las bisectrices de un triángulo y eso me podría generar una serie de preguntas la primera pregunta que puedo plantear es existe la posibilidad de que dos bisectrices de un triángulo internos ¿verdad? de un triángulo sean perpendiculares dos bisectrices de un triángulo sean perpendiculares entonces pensemos el problema en otros términos si yo tengo una recta AB y tengo una perpendicular a esa recta que pasa por cualquier punto pregunta yo puedo construir un triángulo tal que esas dos rectas sean las bisectrices de dos de sus ángulos si repito el problema existe la posibilidad de que dos bisectrices internas de un triángulo sean perpendiculares lo voy a pensar en términos en otros términos por decirlo de alguna manera en términos de GeoGebra trazo una recta B trazo una perpendicular a B que pase por un punto C y me pregunto ¿es posible construir un triángulo de tal manera que esas dos rectas sean mediatrices de dos de sus ángulos? bueno tratemos de iniciar voy a ocultar los puntos A, B y C simplemente para que no se muevan por allí y lo que voy a decir es voy a poner aquí un punto T que se va a mover sobre esta recta y voy a decir que este va a ser uno de los vértices entonces vamos a ponerle por aquí y voy a ponerle el vértice vértice 1 ahí está el vértice esto va a ser nuestro primero el primero de nuestros vértices ok entonces lo que voy a decir bueno como esta es una biciclis entonces yo voy a poder trazar una recta que contiene este vértice y con cualquier inclinación acá a ver esta podría ser el lado de un cuadro el lado de mi triángulo entonces el lado del triángulo va a quedar delimitado por el segmento en este caso este va a ser este va a ser este va a ser el primer lado de nuestro triángulo y por consecuencia este va a ser el segundo vértice vamos a ponerle v2 según nuestra construcción ese debería ser el nuestro vértice ok sigamos la construcción voy a decir que como esta es la biciclis esta línea roja es la biciclis de este ángulo formado por este vértice ajá entonces lo que voy a hacer es utilizar la herramienta simetría axial para reflejar esta recta con respecto a esta otra entonces esa herramienta lo que menos permite es este ángulo es congruente con este otro ángulo si quieren ustedes lo pueden determinar con ayuda de GeoGebra entonces este va a ser nuestro primer vértice este va a ser un lado y por consecuencia este va a tener que ser otro lado y esta línea roja va a ser la biciclis del ángulo en v1 correcto entonces vean que no importa la posición de D es la bondad de GeoGebra podemos observar que siempre va a ser la línea roja la biciclis de este ángulo que se ubica en el vértice V1 ok entonces hagamos el mismo procedimiento para el vértice V2 que ya lo teníamos determinado lo que vamos a utilizar es la simetría axial para reflejar la recta V1T con respecto a la recta G y esto lo que va a hacer es que este ángulo es exactamente igual o sea congruente a este otro ángulo ok objetivo determinar el tercer vértice del triángulo siempre que yo mueva D entonces voy a tener que encontrar el punto de intersección de las rectas H' y H'1 y vean que si yo lo muevo observo pareciera que esas dos rectas tienen una particularidad pero bueno no voy a ser yo quien se las diga sino que le voy a preguntar ¿qué relación existe entre H' y H' y H' y vean ustedes lo que nos dice dice que son paralelas o sea estas dos rectas son paralelas definición de rectas paralelas no existe punto de intersección por lo tanto no puedo encontrar el punto de intersección que va a ser nuestro V3 conclusión dos bisectrices de un triángulo nunca pueden ser perpendiculares entonces vean que el problema era un problema sin solución pero el mismo que ahora nos permite llegar y poder decir no se puede simplemente no se puede pasar un 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 triángulo donde sus dos bisectrices sean perpendiculares donde dos de sus bisectrices sean perpendiculares entonces es otro tipo de problemas que podemos resolver con este ayuda de GeoGebra y y bueno ya para para terminar este quiero presentar un último problema que quiero hacer un poquito alusión a lo que es lugar geométrico y jugar con esas con esas propiedades voy a borrar absolutamente todo lo que tengo por acá hasta estos puntos el problema es el siguiente voy a proyectarlo por acá voy a proyectarlo por acá de todos los triángulos de todos los rectángulos perdón que tienen un perímetro fijo ¿cuál cuál es el que tiene el área máxima? existe una familia de rectángulos de perímetro fijo entonces quiero encontrar cuál es el de mayor área en papel y lápiz podemos hacer algunos trazos pero en GeoGebra otra vez nos va a permitir pues dibujar toda una familia de triángulos perdón de rectángulos de perímetro fijo bueno entonces vamos a tener que pensar el problema en términos de cómo construirlo voy a echar mano voy a abrirlo para que no me guarde ninguna configuración porque recuerden que los puntos me los estaba poniendo como flechas ok ahí voy a tener GeoGebra ahora solamente por cuestiones simplemente de acomodar las cosas voy a quitar la cuadrícula y voy a decir bueno necesito construir una familia de rectángulos de perímetro fijo hagamos una cosa el perímetro es una longitud perdón el perímetro es un valor numérico y un valor numérico yo se lo puedo aplicar a un segmento entonces voy a dibujar un segmento por cuestiones estratégicas que inicia en A y está sobre el eje Y perdón eje X vamos a decir que este va a ser sin pérdida de generalidad el semiperímetro ¿de acuerdo? el semiperímetro siempre va a valer 10 entonces yo quiero construir un rectángulo cuyo semiperímetro sea 10 ¿de acuerdo? bueno entonces yo digo bueno si este es el semiperímetro A y B entonces existe una longitud que va a ser AC que va a corresponder con uno de sus lados y el otro lado va a ser CB ¿correcto? ok entonces lo que necesitamos es levantar desde C una perpendicular que tenga igual longitud ABC y eso nuevamente voy a recurrir a mi herramienta de circunferencia dado centro y punto y aquí lo voy a tener esa va a ser y una circunferencia centrada en B y con radio BC ¿correcto? y acá lo que voy a hacer es levantar una perpendicular que pase por C que es perpendicular a B entonces vean que este punto de intersección me va a definir un segmento que va a ser CD y por las propiedades de la circunferencia va a ser igual a la amplitud de CB y aquí lo que voy a hacer es trazar una perpendicular a la recta G que pase por D definir este punto y lo que voy a tener aquí entonces va a ser un rectángulo voy a ponerlo acá un rectángulo en este caso va a ser C1 recuerden que este es el área área C1 y cuando yo muevo el punto C siempre va a tener que conservar su perímetro ¿cómo puedo verificar esto fácilmente? herramientas de GeoGebra en la barra de entradas voy a escribir perímetro del polígono C1 vean que me dice que va a ser 20 cuando yo muevo este punto siempre la suma de las dimensiones de sus lados sin importar la posición de C siempre va a ser 20 es decir la suma de AD AE AD DC y CA va a ser siempre 20 entonces ¿qué es lo que he construido? un polígono en este caso un rectángulo que tiene perímetro fijo ¿cuál es el perímetro? dos veces la longitud de AB por construcción si obviamente si muevo el punto B se va a modificar el perímetro hagamos que el perímetro valga 6 ahorita les voy a decir que porque es tan pequeño 6 ok este es el perímetro del rectángulo siempre es 12 por las condiciones iniciales del problema ¿correcto? y el área es esta entonces voy a ponerlo aquí para poderlo observar vean que cuando yo muevo el punto C es decir modifico la dimensión del lado así siempre su área va a cambiar entonces empecemos a hacerlo en forma ordenada voy a empezar desde A que lógicamente va a ser área 0 y voy a observar empieza a incrementar el valor de su área se incrementa el valor de su área se incrementa se incrementa sigue incrementándose sigue incrementándose pero en cierto momento empieza a decrecer entonces vean que empieza a decrecer hasta llegar al punto B que va a ser 0 ok ¿qué conjetura puedo tener por acá? empieza a crecer desde el punto A y llega al punto perdón empieza desde 0 a crecer desde el punto A y llega al punto B a ser 0 también entonces crece y decrece y eso lo que me va a indicar es que lógicamente va a existir un máximo entonces tengo un argumento visual empírico para decir que por acá pareciera que por acá voy a obtener el máximo porque empieza a crecer y en cierto momento empieza a decrecer bueno quizás ya muchos han dicho bueno esto se puede hacer con herramientas de cálculo simplemente encuentro una relación funcional la derivo la igualo a 0 y ya voy a obtener el valor del máximo pero a nivel de bachillerato a nivel de secundaria inclusive donde no tenemos herramientas vean que el solo hecho de construir un rectángulo de perímetro fijo una familia de rectángulos de perímetro fijo ya es interesante por sí solo y ver que el perímetro pero eso modifica y el área sí también es bastante interesante para nosotros mismos y para nuestros estudiantes bueno sigamos explorando por acá entonces crece y decrece vean que básicamente estamos utilizando ideas de variación de cálculo entonces vamos a hacer una cosa voy a decir bueno existe una relación entre el lado así AC o podría ser otro lado AC y el área del rectángulo entonces voy a crear un punto y ese punto en la barra de entradas abro paréntesis y cero paréntesis va a ser la longitud del segmento AC coma su área es decir estoy relacionando el valor del segmento que define uno de los lados del rectángulo con su área y el área recuerden que es segundo y aquí lo tengo por eso fue que hice pequeñito aquí el valor del semiperímetro para poder visualizar este punto rojo y un poquito más grande como vamos a observen cómo se mueve ese punto y observen las las etiquetas de la medición el perímetro y el área va creciendo creciendo sigue creciendo crece crece pero en cierto momento lo que hace eso es decrecer entonces vean que yo puedo decir visualizando el punto F donde alcance su posición máxima entre comillas ahí va a ser el máximo del área bueno echemos mano un poquito de lo que es las herramientas de GeoGebra entonces vamos a utilizar la herramienta lugar geométrico lugar geométrico cuál es la trayectoria que define el punto F cuando se mueve C y ven ustedes que pareciera que es una parábola y por supuesto que va a ser una parábola parábola si nosotros utilizamos herramientas de cálculo diferencial acá y encontramos una relación entre el perímetro fijo y el área del rectángulo vamos a obtener una relación que se define como una función cuadrática este cóncava hacia abajo voy a pintar esto en otro color simplemente acá entonces acá ya tenemos argumentos visuales para decir que el punto máximo o sea el vértice de esa parábola que si quieren depende de los objetivos de que ustedes estén trabajando podemos construir esa parábola algebraicamente o geométricamente como quieran pero vean que siempre voy a poder decir aquí existe aquí está el punto máximo y entonces el punto máximo lo voy a relacionar con el área máxima y si me doy cuenta vean que todos los segmentos todos los lados del rectángulo van a valer tres solucioné mi problema de una familia de rectángulos de perímetro fijo ¿cuál es aquel que tiene área máxima? se trata del cuadrado y aquí pues puede haber un montón también de preguntas que hacer las preguntas que podemos hacer es bueno todo cuadrado es un rectángulo porque puede choquear a nuestros estudiantes o todo cuadrado es un rectángulo y ahí empezar a explorar este montón de opciones que nos brinda cuando nosotros resolvemos este tipo de problemas y bueno vamos a dejarlo por aquí y vamos a escuchar un poco y las preguntas vamos a dejar de compartir mi mi pantalla y escuchemos las preguntas que han formulado ustedes a lo largo de la de la plática hola ¿me escuchan? sí sí te escuchamos ok ¿me escucha profesor William? sí sí te escucho Camil listo muchas gracias primero que todo por la charla lo personal me pareció muy interesante entendí la última parte con mucha fuerza la que va dirigido a estos problemas a estudiantes de bachillerato yo me desempeño como formador de profesores y pues veo en estas tareas que usted nos presenta el día de hoy un gran potencial sobre la forma de incorporar estos recursos en el nivel escolar bien tengo algunas preguntas particularmente tres sin embargo el chat sigue abierto para todas las personas que quieran hacer preguntas bien pueden ser sobre las dudas que les haya generado las inquietudes y demás o sobre las mismas preguntas que van a salir en este momento que pues le voy a comentar entonces hago una de las preguntas y esperamos su reacción y posteriormente vamos mandando la siguiente pregunta ¿le parece profesor? ¿profesor me escucha? sí lo escucho bien perfecto entonces en primer lugar una pregunta muy general es que quiero saber ¿qué se gana cuando se usa GeoGebra particularmente en este tipo de tareas que digamos no se lograría con algún otro tipo de software de geometría dinámica conocido? ¿cuál es el potencial que reconoce usted en incorporar GeoGebra en relación con otro programa pues de geometría dinámica cabri que es pásico de hecho es interesante la pregunta tengo un conocido un amigo que defiende cabri a capa y espada entonces hay que también tener un poquito en cuenta lo que está ahorita es GeoGebra gratis accesible en todas las plataformas teléfonos celulares computadoras ¿qué tiene GeoGebra que no tengan otros? o al revés se lo planteo ¿qué tienen otros que no tengan GeoGebra? por ejemplo conozco uno que se llama Cinderella que te da automáticamente las expresiones algebraicas cosa que GeoGebra es un poquito limitado GeoGebra últimamente no está trabajando bien con los lugares geométricos sino que más bien para robustecer un lugar geométrico recuerden que en un lugar geométrico no puedo colocar un punto cuando yo observo un lugar geométrico como lo hice en el último problema tengo que construir o darle la ecuación a GeoGebra de esa parábola de esa hipérgola o de esa cónica entonces si veo como pro y contras que tiene GeoGebra con otros con CAURI es mucho más fácil trabajar lo que son lugares geométricos porque por decirlo de alguna manera en CAURI los lugares geométricos son entes vivos aquí me refiero con entes vivos que puedes llegar y poner un punto sobre ese lugar geométrico cosa que GeoGebra no me permite hacer y dicho sea de paso como lo dije anteriormente no se ha desarrollado desde la versión 3 que fue la más robusta en lugares geométricos hasta la versión 6 que tenemos ahorita no se han dado grandes pasos para fomentar el uso de lugares geométricos pero todos los problemas que yo resolví perfectamente se pueden resolver en cualquier otro sistema de geometría dinámico con sus pro y contras verdad y la voluntad de trabajar con lugares geométricos más robustos la limitante voy a llamarlo así entre comillas limitante de no tener un lugar geométrico vivo y pero no lo veo como tan limitante ¿por qué? porque me obliga a construirlo me obliga a plantearme elementos geométricos elementos algebraicos para poder construir por ejemplo esa parábola que tenía en el cuarto ok o cualquier otra cosa o ok bien nos pregunta William desde Colombia ¿cuáles son las características de una pregunta ideal para que pueda ser usada como un problema a resolver con Kiogebra? a ver déjame ver si entendí cuáles son las características de una pregunta ideal yo considero que no hay pregunta ideal y puedes tomar una pregunta de un libro de texto cualquiera que generalmente tiene una secuencia de ejercicios llamémoslo así ejercicios y lo puedes transformar a un problema ¿a qué me refiero con transformar a un problema? esto de problematizar todo el estudio de cuadrado que hice al principio ¿cómo voy a definir un cuadrado? ¿cómo lo voy a representar? ¿cómo puedo tener diversas soluciones? ¿cuáles familias de soluciones? ¿existirá otra solución? bueno ya lo tengo para un cuadrado pero podría hacerlo para un rectángulo etcétera tan feos para muchos de nuestros estudiantes la edad de Juanita es doble de la edad de Juanita podría ser una representación como lo hice en el último problema por ejemplo yo dije un dado un rectángulo de perímetro pico ¿cuál es aquel que tiene su área máxima? entonces lo puedo llevar a otro contexto algebraico entonces en ese contexto algebraico podría decir la suma de dos números es constante ¿cuándo alcanza la multiplicación su valor máximo? entonces ven que lo estoy transformando de una a otra algebraico a geométrico y la cuestión es para responderle a William Jiménez yo pienso que todas las preguntas son interesantes todos los ejercicios son interesantes inclusive se pueden problematizar y llevar más allá para convertirlos en problemas quizás el problema es cuando queramos resolver todo algorítmicamente paso uno paso dos paso tres más bien un problema buscaría que no exista una solución como lo vimos aquí o como traté de hacerlo en GeoGebra bien otra pregunta que tenemos acá nos damos cuenta que para llegar a soluciones particulares como la de las bisectrices no perpendiculares que era pues una construcción particular que con el software se demandan algunas construcciones como muy elaboradas por ejemplo por ángulo genérico dado que esos problemas van dirigidos a los estudiantes de bachillerato la pregunta sería ¿cómo favorece que esta población tenga estas aproximaciones ante el problema? ¿cuáles son las estrategias más recurrentes sobre el medio por parte de los estudiantes cuando se enfrentan a este tipo de tarea? Explorar 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 posiblemente sus recursos matemáticos no sean tan buenos pero cuando vayan explorando en GeoGebra vayan afianseando esos conceptos esas relaciones y por ejemplo cuando construí el cuadrado y dado los puntos medios de sus lados consecutivos vean que salió el crema de la paralela media por lo menos aquí en Costa Rica se estudia a nivel de secundaria de bachillerato y ahí es un pretexto para que el estudiante ya se enganche y decir bueno aquí hay una relación importante vamos a explorarlo vean que duré como 50 minutos con el primer problema y creo que no hablé todo lo que quería hablar ¿por qué? porque puedo hacer se pueden hacer un montón de cosas una pregunta me conduce a un nuevo problema esa de paralela media seguramente me va a conducir a un problema inclusive este problema lo dije y ahorita me retracto porque no lo no lo solucioné y dije que lo iba a retomar y cuando yo tengo los puntos medios de dos vértices consecutivos no perdón los puntos medios de los lados de un cuadrado consecutivos existen dos soluciones no solamente la solución que yo di y con un lugar geométrico entonces se puede abordar la otra solución quizá lo puedo construir y presentárselos acá lo que pasa es que no te escuché bien en el inicio de la pregunta entonces no sé si respondí bien como que se cortó la conexión lo que ocurría es que ok la forma en que resolvía los problemas por ejemplo el del triángulo y las bicectrices o la del rectángulo con la misma el mismo perímetro pero distinta área demandaban para esa elegante solución una construcción particular no una construcción genérica como partir de un triángulo cualquiera y sus bicectrices o de un rectángulo cualquiera para evaluar la relación entre el perímetro y el área entonces la pregunta iba dirigida a cómo esas estrategias se promueven en los estudiantes sí por supuesto de hecho el estudiante es más diestro que uno utilizando estas herramientas me ha tocado yo también soy formador de profesores de matemática aquí en Costa Rica y pues a veces siento que van más rápido que uno ¿qué estrategias pueden implementar ellos en sus estudiantes de secundaria? hablemos de estudiantes de secundaria creo que no es una solución particular por ejemplo cuando planteé el problema existe un triángulo que posea dos de sus bicectrices perpendiculares generalmente en matemática estamos acostumbrados a un problema típico es que todo problema tiene solución ¿verdad? entonces vean que este problema no tenía solución y GeoGebra precisamente me está demostrando un camino para decir verlo allí valga la redundancia visualmente que no puedo lograr una solución en este caso por un argumento de rectas paralelas y creo que no es que es muy accesible yo lo he trabajado con estudiantes de secundaria lo he trabajado con formadores también y lo veo accesible por ejemplo allí ¿qué es lo que se necesita? que existan dos rectas perpendiculares y a partir de esas dos rectas perpendiculares entonces voy a ver si puedo voy a construir un medio una estrategia para poder construir ese triángulo y entonces en el camino pues me voy a dar cuenta que no lo existe creo que si son bastante accesibles ese tipo de herramientas por supuesto que no es un cambio inmediato si yo empiezo con esto hoy tiene que ser un uso sistemático de tecnologías para que los estudiantes vayan asimilando ideas se vayan apropiando estrategias y por lo tanto vayan utilizando las estrategias anteriores en las estrategias posteriores no es un camino inmediato por eso puedo decir ¿verdad? se necesita mucho trabajo para poder llegar a hacer eso y como les dije no es de que voy a trazar este segmento y se me ocurrió pasar la mediatriz como en el problema uno al cuadrado sino que más bien pues ya es un poquito más refinado el problema como lo traje pero o sea el objetivo era demostrarles lo que se puede hacer pero los estudiantes perfectamente pueden inclusive a base de errores ir reformulando sus preguntas ir reformulando sus estrategias y pueden ya llegar a la solución del problema Ok muchas gracias tenemos una pregunta de Clara de Zacatepec México ella pregunta ¿por qué solo plantea situaciones en el plano y no en 3D para estudiantes de bachillerato? Se puede se puede me entretuve con un cuadrado creo que con un cubo me hubiera entretenido tres veces más si se puede claro y por supuesto que se puede podríamos allí se me ocurre ahorita inmediatamente determinar la longitud de la diagonal de un cubo que generalmente en papel y lápiz cuesta un montón verlo ¿verdad? bueno nuestros estudiantes tienen que hacer un montón de trazos para poder visualizarlo trabajar con Pitágoras un par de veces etcétera etcétera y entonces por supuesto que se puede claro que la presentación lo delimité y traté de escoger problemas con contenidos matemáticos realmente simples tal vez el que tenía un poquito más de dificultad era el último en la construcción pero el objetivo era demostrarles que problemas de cálculo diferencial se pueden llevar a un plano de GeoGebra y poder hacer que los estudiantes realmente vean y traten de establecer una ruta de cómo solucionar esos problemas por ejemplo aquí si andamos en este problema el rectángulo del perímetro fijo y trazamos las tangentes a esa parábola entonces podemos definir por qué es que en cálculo se necesita derivar e igualar a cero por qué la pendiente de la recta tangente tiene que ser cero y podemos ahí ya entonces establecer todo un argumento para poder ver que ese algoritmo tiene toda la lógica cuando lo vemos en un plano geométrico pero sí claro por supuesto que podemos hacer todo lo que tú quieras en GeoGebra inclusive en 3D ok otra pregunta de parte de José Pérez de Puerto Rico dice que ha resuelto problemas de mezclas de trabajo inversiones distancia velocidad y tiempo en GeoGebra como resolución de problemas matemáticos o sea que se han involucrado estos asuntos en la resolución de problemas sí sí por supuesto pues todos estos prácticamente con la función lineal van saliendo velocidad tiempo y sí y José Pérez te puedo compartir algunos si me escribes a mi correo y en la presentación que compartieron en el chat está la perdón en el chat está la presentación un link de Google y al final está mi correo entonces me puedes escribir y con todo gusto te comparto los 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 problemas que tengo inclusive con algunas soluciones y podemos llegar a ser más soluciones todavía porque no es una única forma de resolverlos bien no es una pregunta es una felicitación por parte de Kela Chacón desde Panamá lo saluda dice que le encantó mucho la charla en este momento no tenemos alguna otra pregunta esperemos a ver si de pronto alguien se anima a preguntar algo más Sergio está por ahí Sergio me escucha en este momento sí sí te estoy escuchando yo tengo una pregunta ¿se me escucha? la más difícil perfecto no no creo que sea la más difícil es una inquietud que tengo respecto de justamente cuando se trabaja con resolución de problemas y tú lo has propuesto acá también en esta ponencia y es que cualquier problema te puede servir para ir encauzando una estrategia de resolución de problemas pero a mí siempre me queda la duda de cómo hacerlo por ejemplo tú dijiste incluso esos problemas aburridos que aparecen a veces en los libros de texto nos pueden servir para hacer un proceso de resolución de problemas pero ¿cómo hacerlo? o sea si tuviésemos que decirle si un profesor te pregunta bueno encontré este problema ¿cómo lo hago? con ayuda de tecnologías digitales qué sé yo se me ocurre el problema del cuadrado vamos a dar el problema del cuadrado y en ese proceso el pensamiento matemático basado en resolución de problemas lo primero que tenemos que hacer es representar el problema ¿cómo lo podríamos llevar a un plano geogebra? esa sería la primera condición que yo pediría luego voy a explorar todos los elementos que están inmersos allí ¿qué significa explorar? voy a mover y me doy cuenta que algunos se van a mover y otros se van a mantener invariantes entonces le puedo prestar mucha atención a los que se van a mover porque seguramente puede ser que me definan lugares geométricos y esos lugares geométricos me pueden servir como una estrategia para resolver esos problemas y sobre todo conjeturar una posible solución del problema las conjeturas por supuesto que al principio pueden ser erróneas completamente puede ser que yo diga tengo esta conjetura pero ¿qué es lo que pasa? una de las características impresionantes de GeoGebra es que yo muevo un puntito y ya me doy cuenta que no es una solución entonces desecho esta conjetura y reformulo una como este como parte de mi proceso de pensamiento metacognitivo ¿no? este sí sí soy de la idea de que toda conjetura que se plantee tiene que justificarse por medios matemáticos a veces en secundaria o bachillerato pues no se puede hacer pero 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 hay que tratar de establecer algunas relaciones algunos elementos matemáticos que me permitan decir bueno voy a formar la lógica de los chicos ¿sí? y por supuesto ir extendiendo los problemas eso es que dije cambio las condiciones iniciales para poder crear un nuevo problema entonces ahora sí en tu pregunta pues es muy importante tener en cuenta eso yo puedo llevar un problema puedo llevar un ejercicio a GeoGebra pero si el ejercicio se resuelve con paso 1 paso 2 y paso 3 creo que no tiene gran relevancia a diferencia si lo resolvieron papel y lápiz que fue lo que pasó por ejemplo si yo planteo dado un cuadrado dividido en dos áreas iguales entonces posiblemente no se vayan a ver todas estas soluciones que nosotros vimos visualmente en el problema número 1 entonces veo que un problema tradicional lo puedo convertir en un problema no tradicional o no rutinario que quizás no estamos acostumbrados a resolverse muy muchas gracias William más o menos fui rescatando lo que nos ibas diciendo entonces primero representar gráficamente el problema con GeoGebra y con la ayuda de su dinamismo por ejemplo mediante el arrastre vamos explorando ciertas relaciones las cuales podemos conjeturar y finalmente podemos extender el problema entonces creo que o sea así más o menos resumir lo que me fuiste explicando y hay una parte que es muy importante que es la relevancia de explorar o sea que los estudiantes puedan explorar cuando estén resolviendo el problema y que no sea como tú dices solo una manera de resolver esto una de las características más importantes de GeoGebra que cuando yo muevo todo se mueve cuando yo muevo todos los datos se actualizan yo puedo observar y a base de esa observación patrones variantes invariantes puedo ver cómo se comportan estos objetos lo que tú decías formular una conjetura comprobar esa conjetura que si muevo se sigue conservando esa conjetura que si muevo ya no sirve y voy a tratar de justificar y cuando yo tenga el problema resuelto ojalá de muchas maneras diferentes entonces poder decir ah bueno cambio condiciones iniciales y qué es lo que voy a hacer empezar de nuevo o sea es un proceso sin fin sí 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 de hecho tenía otro problema para compartirles pero bueno el tiempo apremia sí vi en tu presentación que habían varios problemas que quedaron propuestos y que incluso invitas a todos los asistentes y a quienes vean el video luego cuando estén en YouTube a que puedan proponer sus soluciones y que te las escriban a tu correo para que las vayan compartiendo dos problemas para verlos en GeoGebra sirve mi pantalla sí las soluciones me las pueden llegar me las pueden hacer llegar a mi correo y después las compartimos en las redes sociales el primer problema todo el mundo y bueno este generalmente un teorema de matemáticas está vinculado con aquel que tiene que ver con el varicentro autocentro y circuncentro de un triángulo que es el teorema de Euler si nosotros trazamos en cualquier triángulo su varicentro su ortocentro su circuncentro ajá esos tres puntos son colineales y tienen una relación dos a uno y etcétera ¿no? pero entonces ese es el problema tradicional ahora yo lo voy a convertir un poquitito y la pregunta que voy a hacer es dado cualquier triángulo ABC cuál es el área del triángulo cuyos vértices son el varicentro el ortocentro y el circuncentro que si ya la persona conoce el teorema de Euler por supuesto que lo va a vincular inmediatamente bueno esos tres puntos son colineales y son colineales entonces no existe un triángulo allí definido por lo tanto su área va a ser cero o podemos ahí filosóficamente empezar otras discusiones ¿no? entonces ven que así puedo este cómo cómo transformar un problema y sea un problema que no tiene solución o llegar a que sea cero este también es importante y el segundo problema que les que les comparto es cómo construir una recta tangente a una circunferencia dada y que pase por el punto C que no pertenece a esa circunferencia en GeoGebra cuando yo muevo cuando yo exploro todo este este sistema entonces si si alguien quisiera intentarlo resolverlo compartir soluciones aunque sean intentos bienvenidos sean y estoy atento a los correos que pueden enviar bien profesor William muchas gracias no tenemos más preguntas entonces le agradecemos mucho por su presentación damos la palabra a Sergio para algunas palabras de cierre y algunos agradecimientos así es si William adelante por favor no le pongo el agradecimiento a Camilo vale perfecto pues muchísimas gracias a William Poveda por esta presentación sobre resolución de problemas en GeoGebra espero que les haya gustado a a los asistentes a nuestros miembros de la comunidad muchas gracias también a Camilo Sua por por la gran moderación que hizo de la ponencia y bueno voy a aprovechar que está Camilo Sua que es nuestro community manager de todas las redes sociales de la comunidad geogero latinoamericana para proponerle que los problemas que propuso el profesor William que los podamos publicar en nuestras redes sociales ya sea en en Facebook en Twitter en Instagram para que los miembros de la comunidad puedan hacer enviar las soluciones a esos problemas y que los podamos discutir también en las redes sociales que aprovechemos ese espacio digital para también tener para continuar con la discusión que ha propuesto William en esta sesión ahí me está haciendo like así que muy bien Camilo muchas gracias y así que ahí los vamos a tener los problemas los vamos a tener en nuestras redes sociales los invitamos desde ya a que puedan dar respuesta y compartir las soluciones a estos problemas y les quiero dar una noticia que me parece muy importante sobre nuestro coloquio y es que el coloquio al principio cuando empezamos este proyecto a principios de año por ahí por marzo el equipo central había decidido o habíamos planificado cinco sesiones justamente hasta la sesión de julio en donde William iba a cerrar el primer ciclo del coloquio de la comunidad geogera latinoamericana sin embargo el coloquio ha sido bastante exitoso incluso la comunidad también está teniendo mucha convocatoria en las personas en los miembros de la comunidad en toda Latinoamérica ya tenemos más de dos mil likes más de dos mil me gusta en nuestra página de Facebook eso es un montón de gente y nos ven más de 100 personas cada sesión del coloquio en nuestro canal de YouTube y además muchas personas se contactaron con nosotros para ofrecerse como ponentes del coloquio entonces ya tenemos completo el calendario hasta diciembre de este año de manera ininterrumpida es decir tenemos la vamos a tener sesiones en agosto septiembre octubre noviembre y diciembre de este año ya para completar el primer año del coloquio de la comunidad geogiebra latinoamericana y la próxima ponencia esto es bastante importante a mí me emociona mucho va a ser la primera ponencia en portugués para también está dirigido como saben el nombre de nuestra comunidad es comunidad geogiebra latinoamericana y Brasil también es un país latinoamericano entonces pensando en ellos hasta el momento no habíamos hecho presentaciones y ponencias solo en español así que en agosto la última semana de agosto la profesora María Ivette Basniak ella es de la Universidad Estatal de Paraná en Brasil ella nos va a estar compartiendo una ponencia titulada construcción de escenarios animados en geogiebra para la enseñanza y el aprendizaje de funciones y tiene una particular área bastante interesante y es que nos va a presentar algunas experiencias de trabajo que ella ha hecho con estudiantes con altas habilidades o superdotados ahí de Brasil así que desde ya están todos invitados para que puedan acompañarnos el próximo mes la última semana de agosto para que nos acompañen en la primera ponencia en portugués del coloquio de la comunidad geogiebra latinoamericana así que bueno les dejo bueno nuevamente les doy las gracias a William a Camilo y a todos los asistentes y si no hay más preguntas estaríamos dando por finalizado la quinta sesión del coloquio de la comunidad geogiebra latinoamericana perfecto entonces como siempre gracias totales y nos vemos la próxima vez chao que estén bien chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.